Hola amigos del Youtube, somos Creepy Heavy, y estamos aquí, para presentarles un capítulo más, de un mundo diferente, resubido, así que aquí les va, un mundo diferente, capítulo 3, perdiendo el tiempo. Viernes, 24 de Julio, 5, 30 am. Son las 5 de la mañana, aliste todo en mi mochila, cargue las armas, al parecer, gaste 20 balas, me puse, el cinturón de policía, parece un chaleco, no es para nada fastidioso, puedes poner las cargas en él, así, ahorro un poco de espacio, claro, tiene espacio para dos pistolas, me coloco las otras dos en mis bolsillos, un cuchillo en cada talón, escondido entre la zapatilla y la media, Agarre el tercero, lo colgué a mi cinturón, como tenía más de espacio, porque la gabardina era grande, decidí, que todas las balas de nove irían en ella, baje y prepare comida, tome todas las bebidas, las coloque en un culer, y lo lleve al auto, deje los táperes también en el auto. Subí al segundo piso, por el juego, baje, estaba listo, me coloque bien la bufanda, al final, Camila abajo, ya estaba lista, también Juan, él también estaba listo, pregunte, ¿saben a dónde ir? Ellos me dicen, que lo más lejos de aquí. Yo les digo, que quiero ir, lo más al norte posible. Ellos me dicen, pero si salimos por el sur. Saldremos más rápido de aquí. Yo dije, y si tenemos que seguir huyendo, se nos acabaría el camino. Ellos me dicen, por primera vez, que no. Calle. Ojalá y tengamos suerte. Volvemos a contar todo por segunda vez. Aún falta media hora, y cada uno se retiró. Viernes, 24 de julio. 7, 20, pm. Cuando salimos de la casa. Todo era un infierno. Los perros, no se habían dormido aún. Mientras estaban siguiéndonos. Juan decía, no que ellos en el día duermen. Yo le dije, es que todavía no amanece. Tenemos que aguantar un poco. Saco la metralla por la ventana, y... De repente, antes de mi primer tiro. Todos los perros caen por la mañana. Me siento aliviado. ¿Qué, no me había dado cuenta? Gritó Juan, cuidado. Había un auto, de color rojo. Justo enfrente. Juan reaccionó muy bien, pasó al otro carril. No chocamos, pero eso sí estuvo cerca. Seguimos. Pero, íbamos al norte. Pero, si ellos, me habían dicho que iban al sur. Creo que, lo pensaron un poco. ¿Algo era extraño? Pensaba que la carretera iba a estar bloqueada por autos. Que iba a ser un caos. Pero, lo único que logramos ver, era un accidente, entre dos autos. Solo eso, la carretera, con diferencia de esto, estaba vacía. No estaban, ni los autos que a diario transitan. Eso era bueno, porque avanzaríamos más rápido. Juan estuvo conduciendo cuatro horas. Ya estábamos saliendo de Lima. Lo sabía, porque los edificios se acababan. Dije. Alto, ya son las once de la mañana. Debemos buscar un lugar donde quedarnos. Ellos me gritaron. Decían que solo les quedaba tres días. Yo les dije, ¿de qué sirve seguir? Si nos agarra la noche, estábamos fritos. Me miraban con duda. Me preguntaron, ¿dónde pararíamos? Les dije, en una casa, que esté cerca de una gasolinera. Para poder llenar el tanque. Paramos en una gasolinera. Juan dijo. No hay tiempo, traigan toda la gasolina que puedan cargar. Llenamos, ocho contenedores de gasolina. Subimos al carro, todo fue muy rápido. Me acuerdo, que los grises, ya estaban cerca del auto. La camioneta aceleró. Logramos escapar. No sentí el miedo, que tenía siempre que los grises estaban cerca. Seguimos adelante. Hasta hallar, una casa de dos pisos. A mi parecer, era muy pequeña. Pero, había un problema por aquí. Las casas, no tenían cochera, ni dónde dejar la camioneta. Así que seguimos buscando, hasta que encontramos una. Era perfecta, tenía dos pisos. Era la única casa, de por aquí, que tenía dos pisos y una cochera. Pero, cuando decidimos parar el carro. Algo apareció. Era un animal. Exageradamente grande. Venía a toda prisa hacia nosotros. Media un aproximado de tres metros de alto. Era como un camión. Pero no era tan fuerte, lo sé, porque evadió un camión repartidor, que estaba frente a una tienda. No lo pude observar más. Juan piso el acelerador, el animal nos seguía. Le empecé a meter balas desesperado, al igual que Camila. Juan parecía concentrado en evadirlo, y de pronto, llegó a donde estábamos. Juan se dio cuenta de esto, y cambió de vía rápidamente. Eso me hizo golpearme la cabeza. No sentía el dolor, creo que era por el estrés del momento. En ese instante, el animal que parecía un puma gigante. Se había resbalado, y cayó. Eso nos dio tiempo. Se me ocurrió una loca idea. Le dije a Juan, que fuera por donde venimos. Le dije, que a unos cinco minutos de aquí, hay un barranco. Juan, solo condujo a donde le dije. El puma agrandado, nos estaba alcanzando. Y no íbamos ni a la mitad. Juan tenía que maniobrar, de forma muy brusca. Las cosas que teníamos. Iban de un lugar a otro. Parecía que la camioneta se iba a volcar en cualquier momento. Ya se podía ver el barranco. Justo antes de caer. El paro, casi y nos caemos. Cuando esa cosa se lance a nosotros, tú te sales de su camino. El puma se lanzó sobre nosotros. Juan hizo a un lado el auto, y el puma cayó. Salí del auto, a ver, si esa cosa había muerto. Felizmente, el barranco era demasiado grande para que no muera. Regrese al auto. Estaba tan asustado y relajado, que me ganó la risa. El puma, había caído justo en unas rocas. Terminaban en punta. Quedó incrustado en ellas. ¿Era hora de irnos? Juan agitado, me pregunto. ¿Esa cosa, está muerta? Le respondí, que ya no se podía mover. Así que nos dirigimos a la casa, que habíamos escogido. Ya eran, la una de la tarde. Y pude ver, cuando regresamos, que no había ningún gris cerca de la casa. Comprendí, que no había grises. Porque ese puma era muy territorial. Así que no tendremos molestias por aquí. Paciaríamos el camión, que estaba frente a la tienda. Ellos me dicen. Bien, lo haremos más tarde. Yo dije, que lo haríamos ahora. Antes de que lleguen los grises. Ellos asintieron. Fuimos rápidamente al camión. Ese camión repartía abarrotes. Luego de un rato, ya habíamos recogido, lo que podíamos. Pero, algo era extraño. Ya había pasado un tiempo, y no venía ni un gris. Algo tiene que fastidiar mi situación. Otro puma, otro puna tenía que venir. Este era diferente, este era de cuerpo delgado. Pero, con patas muy gruesas. Ni bien lo vi, entramos todos en el carro, y... Juan arrancó. Esta vez, hicimos lo mismo, paramos el carro, y burlamos al puma. Pero, no había precipicios donde caiga. Y no tendríamos tanta suerte, para que pase lo mismo que hicimos, con el otro puma. Se me ocurrió una idea. Le dije Juan, conduce hasta el camión, y para. El conduga, paró el carro cerca del camión. Le dije, distráelo y luego regresa por el camión. Me escondí. El puma seguía a la camioneta. Tomé una barra de metal. Estaba en el camión, y... Empecé a subirlo. Estaba temblando, pero también estaba caliente. Por un momento, pensé en dejarlos. ¿Qué posibilidades tenía de esto? Pero, algo hizo que me quedara ahí. Me agarché, y esperé. Mi plan, era estar cerca del puma, y encajarle la barra. Unos segundos después, el carro se podía ver. Esperé a que el carro se acerque, y... ¿Cuándo estaba el carro? Pasando por donde yo estaba. Incrusté la barra al lomo del animal. El animal gritó. Y se movía como loco por el dolor. Eso, casi me hizo caer. Pero, me acerré a la barra con los brazos. El animal, no dejaba de moverse. Y empecé a meter más adentro la barra. Era difícil, y mis brazos, no aguantaban más. En ese momento, note que Juan paró la camioneta. Venían corriendo y, ya estaban cerca. Ya iban a disparar. Cuando el animal se rindió. Ya nos movía. Pero, ese no era momento para parar, e incrusté la barra. Hasta que esta, entró por completo. En ese momento, el animal chilló. Al parecer, el animal estaba esperando, a que me relajara. Para luego sacudirse. Al terminar salte del animal. Me sentía acabado. Estaba tan cansado. Como si todo el día hubiera estado haciendo ejercicio. Vomite. Ya era hora de entrar a la casa. Ya quería comer. Intente fingir que no me pasaba nada. Pero, cuando di unos cuantos pasos. Me caí de cansancio. Me sentí ridículo. Solo estuve un pequeño tiempo encima de ese animal, y... Yo ya estaba cansado. Juan, me ayudó a llegar a la camioneta. Con la camioneta, nos estacionamos en frente de la casa. Esta vez, los tres entramos a la casa. Y la revisamos, como pensábamos. No había nadie en la casa. Eran territoriales esas cosas. Metimos la camioneta en la cochera. Cerramos todas las puertas. Cuando terminamos. Me dirigí a la cocina, para preparar algo. Me fijé en el refrigerador. Al principio. No lo pude creer. Un niño estaba congelado en el refrigerador. Al parecer, se había escondido por miedo. Me daba pena, asco. Llamé a Camila y a Juan. Para decir que íbamos a hacer. Dije. Hay que meterlo a un cuarto, y esperemos. Juan dijo, que quería esperar. Posiblemente ese niño estaba infectado, y se convertiría en un gris. No me había dado cuenta de eso. Pero, dije si no está infectado el chico, no tiene oportunidad de levantarse. Él dijo que eso era cierto. Entonces dije, hay que acabar con él. Camila reclamó. Dije, este chico tiene dos alternativas. O despertar como un gris o quedarse ahí muerto. Y yo no pienso arriesgarme, a que ese chico por la noche intente matarme. Lo agarre, lo saque de la casa. Incruste mi cuchillo en su nunca. Luego, entré a la casa. Limpié el cuchillo. Camila estaba enojada otra vez. Se notaba en su rostro. Dije buscaré en el carro algo para preparar comida. ¿Estará lista en una hora? Aunque, no tengo idea que vamos a comer. Por mientras, busquen todo lo que nos pueda servir. Ellos se fueron, y yo empecé a revisar en el carro. Pollo, arroz, papas, verduras. Debimos coger, más conservas. Entonces, ya se me había ocurrido algo con los condimentos. Dentro de la casa. Simule hacer un arroz con pollo. No voy a mentir, soy bueno en esto. Los llamé a comer. Pude ver cuando llevaba los platos a la mesa. Que ellos, habían amontonado algunas cosas en medio de la sala. Bajaron presurosos. Al parecer, tenían mucha hambre. Terminamos de comer. Cada uno, había comido dos platos. En realidad, estábamos más que satisfechos. Mañana continuaríamos con nuestro viaje. Ellos pararon. Al parecer, con todo lo sucedido, se habían olvidado, que estábamos huyendo de la ciudad. Se pararon presurosos, y fuimos a la sala. Cogí unos pantalones. Puesto que estos, los tenía desde el día que esto comenzó. Sábado, 25 de julio. 2, AM. Me acabo de terminar de bañar. Me puse esta nueva ropa. Bueno. ¿Cómo es Juan? Es un chico de mi estatura. Ojos pardos, pero muy claros. Tiene unos 17, pero parece de 20. Tiene el cabello muy recortado. Es de un cuerpo muy delgado. Creo, que aún falta unas cuantas horas para salir de esta casa. Ahora que lo pienso. No ha habido canes nocturnos. Y no han aparecido pumas gigantes. Todo está calmado. Creo, que voy a bajar, para ver cómo es esta casa. Además, pienso que esos dos, no han inspeccionado bien la casa. Bajo. Estoy en el pasadizo, el piso resuena. Hay un sótano. Noto que esos dos están despiertos. Voy a sus habitaciones. Y les digo que vengan conmigo. Ellos soñolientos me acompañan. Les enseño el sótano. Digo, que quiero entrar. Abro la puerta del sótano. Bajo. Enciendo la luz. Baja Juan, y Camila se queda de francotirador. Algo que me llama la atención. Es que, este sótano está dividido en habitaciones. Abro la primera, y... ¿Era un gris? Atado. Al parecer los que vivían aquí eran secuestradores. ¿No eran de los que pedían dinero? Me pregunto, si ahora el niño se escondió en el congelador, o fue colocado ahí. Mato al gris, corro a donde estaba Camila. Me sentí aliviado. Pensaba, que porque no encontramos a nadie, ellos se escondían. Pero, ¿no era cierto? Seguí en lo que estaba. Y dije, si aquí secuestran personas, entonces debe haber armas. Luego de tanto buscar, lo encontré. Era un armario, y dentro de él, se guardaban las armas. Entre ellas una muy curiosa. No sé cuál es su nombre. Pero era una cadena, que a sus extremos, tenían unas especies de tagas. Tome el arma. No sé cómo se usaba. Pero me parecía muy extraña. Un lugar a las afueras de la ciudad. Una casa sobresaliente, entre las demás. Parecía ser de dinero. Perfecto para lo que hacía. Llamé a Juan. Y le dije, ayúdame. Encontré algo interesante. Subimos las armas. Había cuatro escopetas, y dos escopetas que estaban recortadas. Seis granadas. Porque tenía granadas. En que las podía utilizar. Tres pistolas. Y los demás cajones del armario. Tenían un montón de balas. Aparte de objetos extraños. Subimos todo, con excepción, de todo lo que nos parecía extraño. Me dieron unas dos granadas. Las traté con cuidado. Realmente, tenía miedo que explotara. También me dieron una escopeta, con 60 municiones. Me preguntaba. ¿Qué hacía con tanto? ¿Planeaba algo grande, o era parte de algo más grande? Y por último, una escopeta recortada. Luego de repartir las armas, les enseñé la arma rara que encontré. Ninguno sabía cómo se llamaba, y ninguno me la había pedido. Así que me la quede. Le encontraré algún uso después. Cuando estaba a punto de subir. Camila me dijo, ¿Te olvidas de una pistola? Volpeé. ¿Era cierto me dieron una pistola? ¿Era algo extraña? Ella me dijo, que tenga cuidado. ¿Que esta pistola? ¿Tenía el seguro en el gatillo? Subí. Veo mi reloj. Son las 5. Creo que esperaré, un rato en el auto. Juego para matar el tiempo. Sábado, 25 de julio. 8, 30, pm. Hoy ha ido todo bien. Salimos, y no había grises. No había ninguna amenaza posible. Ya no conducíamos entre las casas. Todo era carretera. Así estuvimos, por unas 8 horas. Pasando, de cerro en cerro. Hasta que llegamos a un pueblo. No sé qué pueblo sea. Pero, pudimos ver que ahora no hay nadie en este pueblo. Me empecé, a preocupar. Me pongo a pensar. Aquí también estarán, esos pumas. Realmente, eso me tiene intrigado. Entramos a una casa. Y encontramos, una nueva clase de zombie. Realmente, no lo podíamos creer. Cuando abrí la puerta. Salieron, queriendo saltar por nosotros. Pude notar, que cuando el sol les dio. Les ardía, y se retorcían de dolor. Finalmente murieron. Saqué la escopeta. Le amarré una linterna, entré junto con Camila, y Juan se quedó cuidando el auto. Cuando entramos, uno de esos nuevos zombies. Se lanzó sobre mí. Pero, antes que lo haga, yo le di con mi escopeta. Sentían dolor. Y no era necesario, que le des en la cabeza. Terminamos de revisar muy bien la casa. Era la única concochera. Metimos el carro dentro, saqué mis cosas. Y me puse a cocinar. Encontré, que esta familia hacía yogur natural, y a eso se dedicaba. Así que tomé tres frascos, y serví la comida. Los llame. Y en la comida, me dicen, que hay un solo cuarto, con cinco camas. Dije que estaba bien. Esas cosas, se mueven en la oscuridad, son parecidos a los canes nocturnos. Y pueden meterse a la casa. Así que es mejor dormir en un mismo cuarto. El problema, era Camila. Ella asintió. Que extraño, pensaba que iba a decir que no. Domingo, 26 de julio. 11, 30 pm. Toda la noche, intentaron entrar. No pude, ni recostarme. Camila vino a mi cama. Me tomó de la mano. Le apunte con mi arma. Por un momento, casi le disparó. Ella me dijo. Tengo miedo. Yo, en ese momento, no podía expresar el grande miedo que también tenía. Tome un respiro. Y entonces dije, como una persona sin miedo. Todos tenemos miedo a morir no es así. Y el que diga que no. Realmente, no ha estado en una situación en la que su vida corra peligro. Ella dijo, que no era eso. Que no le temía a morir. Que tenía miedo a quedarse sola en este lugar. Bueno, y como para malograr momentos agradables. Juan vino a mi cama, me agarró del hombro. No. Realmente, me asuste. Pero él dijo, ¿qué hacen ustedes? Pregunte, porque, cuando proponía, cosas que nos pueden matar. ¿Me hacían caso? Ellos se quedaron realmente callados. No respondieron. Y nos quedamos dormidos los tres. Juan se levantó. Eso me hizo levantar a mí también. Camila aún sostenía mi mano. Ya eran las 5, así que levante a Camila. Ella me agradeció, y se fue. A eso de las 6, ya estaba amaneciendo. Se dejaron de escuchar los sonidos, de los hombres que parecían perros. Y decidimos salir con la camioneta. Estaba jugando todo el camino ya. Íbamos como 3 horas de viaje, y se le bajó la batería. Bueno, me dejé aburrir por el camino. Pasamos por un lugar, que al parecer, había visto una riña a balazos. Lo digo, porque en las paredes eso se podía ver. Pero esto era muy antiguo. La altura, realmente me estaba chocándome cabeza, me dolía. No me sentía mareado, me puse a oler un poco de alcohol. Luego de un tiempo, dejo de doler, y me acostumbre. Estuvimos así, por 4 horas más. Y llegamos a un pueblo muy pequeño. Tenía una plaza, y las únicas casas estaban alrededor de esta. Ninguna tenía cochera. Pero, había una cochera pública. Tuvimos que meter la camioneta ahí. Cada uno sacó sus cosas, y yo saqué cosas para cocinar. Cuando revisamos las casas, salían esos zombies, parecidos a unos perros. Pero estos, cada vez tenían más rasgos de animal. Lo que sea, que esté haciendo esto. Fue provocado, no fue un accidente. Nos alojamos en una casa junta a la cochera. No tenía cocina de gas, todas eran a leña. Y el humo, llamaría la atención. Así que hoy, a comer galletas. Ellos, en forma de queja, sacaron sus galletas y empezaron a comer. De verdad, no es bonito almorzar galletas. Son secas y necesitas mucha agua. Dormimos, ya era tarde. Esta vez solo había dos camas, y un sofá. Yo dije, que por mí, estaría bien dormir en el sofá. Ellos, tomaron una cama. No tenía sueño. Los zombies están intentando entrar. Pero, no tienen éxito. Será mejor dormir, sé que estoy cansado. Pero, esos zombies, y ya tengo un nombre para estas criaturas. Gárgolas. Aunque, no tengan alas, se mueven en la noche, y en cuatro patas. Creo y mejor duermo. Lunes, 27 de julio. 8, 30, am. Estoy preocupado. Solo tenemos un día, y no creo que estemos tan lejos. Ellos, no se levantan todavía. Así que lo haré, voy a levantarlos. Tome un poco de agua, y se las eche en su rostro. Se levantaron molestos. Pero, al ver mi rostro de enojo, por la hora que era. Ellos no me decían nada. Es tiempo de irnos. Tomaron las cosas, y fuimos al carro. Juan condujo, lo más rápido posible. Yo le dije. ¿Estás loco? Él dijo que no. Camila me hizo una seña. Y entonces lo pude ver. Era un puma gigante, nos venía siguiendo. No sabía qué hacer en ese momento. Los caminos de aquí, son muy estrechos. Tire una granada. Le saqué el seguro. Ah mierda, me olvide de eso. Saqué mi segunda granada. Y antes de lanzarla, Camila le quito el seguro a la suya, y la lanzó. Inmediatamente, se provocó un derrumbe, enterrando al puma. Y casi a nosotros. Después de eso, nos calmamos. Y seguimos un largo camino. Pero, no encontramos ningún pueblo. Eso era preocupante, si no encontramos un pueblo pronto. La noche nos alcanzara. Y eso, sería nuestro fin. Hasta que por fin, encontramos una gasolinera, y paramos. Llenamos el tanque del carro. Esta gasolinera, tiene cuartos para los que trabajan aquí. Ya teníamos donde pasar la noche. En ese momento, pasó un avión. A toda velocidad. Empezó a sonar una alarma. Alguien por un altavoz decía. Que Dios. Se apiace de sus almas. Todo pasaba muy rápido. Nos ocultamos en la gasolinera. Antes de entrar, el avión dejó caer una bomba. En ese momento, me di cuenta. Realmente, estábamos perdiendo el tiempo.